Ah, pero ¿que lo hacemos con el arpón? Si sigues así de borde, voy a empezar a hablar de tu madre. Cosa que estoy evitando. Pero si tengo que hablar de tu madre, hablo. ¿Pero si a ti te cae bien, Pepi? ¿O no? Ayúdame a levantar el anclao, please. Sí, sí, capitán. Como que sí, sí, sí. No le cae bien a nadie tu madre, Inmantado. Hay muchas leyendas sobre tu madre, Inmantado. ¿Qué leyenda hay? Bueno, cosas. No seré yo quien las tiro. Yo no hablo mal de nadie. No me gano la vida así. ¿Había algo de loot? Yo ya estoy llevando cajas. Deja de girarme el barco, Tanizen. ¡Toma, pilla esta caja, Noni! ¡Oy! Pero a mí no… ¡Qué buena, Noni! Segundo capitán, clarísima. ¡Voy!